Y ya estamos listos para saber quién abandona la Escuela de Estrellas Canto esta noche. Ya el jurado calificó y conoceremos en este momento los resultados. Así es, y quién abandona esta noche la Escuela de Estrellas es... ¡Diles! Quien permanece es Juan L. León del Valle. Pero ojo, esto no termina aquí. Así es. Porque ahí teníamos esta calificación. Ahora conoceremos la lista de nominados. Muy bien, y les tenemos noticias, chicos. Los nominados para esta noche son... Yuleis Coca, un pasito en frente. Juan L. León del Valle. Andreina Bravo. Y Tayel. Cuatro nominados. Solo se salva David, que tuvo calificación perfecta. Pero ojo, ¿qué va a ocurrir? La próxima gala es nuestra gala decisiva. Uno de ustedes se irá, y esto quiere decir que completaremos ya, o nos quedarán, los cuatro chicos que formarán parte del grupo de la Escuela de Estrellas Canto. Así es, chicos. Uno de ustedes se va la próxima semana, y el resto automáticamente se convierte en ganador. Porque serán la gente del grupo que va a empezar a pulirte muchísimo más a partir de la próxima gala. Con esto nos pedimos muchísimas gracias a los coaches, gracias al jurado. Hasta mañana, Ecuador en tiro. Esto fue... ¡Combates!